Por una ventana, bandidos ingresaron a un apartamento de un conjunto residencial ubicado en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali. De acuerdo con el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, en este lugar residía una mujer quien sale a tempranas horas de la mañana y regresa tarde. Fue ella quien informó a las autoridades que estas personas ingresaron al parecer por una ventana y forzaron su caja fuerte, logrando abrirla y procediendo a hurtar alrededor de 17 millones de pesos que se encontraban en el interior de la misma. En este momento se está realizando el arqueo de acuerdo a la información que nos está dando la ciudadana y ella nos da un valor de 17 millones de pesos. La empleada resaltó que por el momento las autoridades se encuentran investigando el caso, verificando con labores de vecindario y por medio de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo habrían logrado entrar esas personas o verificar si son residentes del conjunto. En el momento se están realizando las investigaciones, se están realizando las diligencias de inspección al lugar de los hechos, recopilando todas las pruebas para más adelante lograr establecer quién fue el que realmente ocasionó este hecho. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía, en caso de ausentarse durante mucho tiempo de su residencia, recomendar a los vecinos que estén pendientes de la misma, instalar cámaras de seguridad al interior y verificar que la empresa de vigilancia sea legal. Después de presentarse un caso como este, les puedan responder.